Por las orillas del río hay un árbol muy florido que es el árbol consentido de las que sufren de amor Tiene la flor colorada lo mismo que el corazón A ir a las enamoradas a implorar de compasión Ahí se ven las rancheritas como duras pensas son Dejo de cuando viuditas más sabrosas que el calor También las viejecitas que pasan de ochenta y tantos A pedir que no las dejen para vestir a los arcos Ese árbol solicitado le llaman el francoñán Árbol de amor colorado también te dejo el coral Ahí se ven las rancheritas como duras pensas son Dejo de cuando viuditas más sabrosas que el calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!